José José, porque a meses de que el cantante haya viajado a Miami para su recuperación, ¿será cierto que la familia del Príncipe de la Canción lo tiene abandonado? Su hija Marisol Sosa responde. Según un diario de circulación nacional, publicó que Laura Núñez, asistente personal de José José, señaló que la familia del Príncipe de la Canción no le ha prestado la atención necesaria luego de la gastroscopía a la que fue sometido. Hablamos con Marisol Sosa, quien fue tajante, y aclaró. Yo sí no lo he visto desde febrero. Todo ha sido por teléfono, yo no he tenido oportunidad de ir a Miami ahorita, pero hemos estado en comunicación. El día de hoy yo sé que está bien, que sigue en rehabilitación, y hasta ahí te puedo decir. Incrédula sobre las declaraciones de Laura, la cantante asegura que el Príncipe de la Canción no le ha comentado que se siente abandonado. Mi papá se fue por decisión propia, mi amor. Uno respeta, o sea, uno como hija, pues respeta. Digo, si el señor está acuerdo y sano, pues respetas, ¿no? Pues no sé por qué yo no estoy allá, pero a mí el señor dentro de lo que me ha contestado es que todo va bien, que todo sigue bien, que se siente bien, y pues hasta ahí voy. Marisol no ha podido visitar a su padre por falta de dinero, y no por un distanciamiento con su hermana menor, Sarita, por haberse llevado a su padre a Miami, como se había dicho en algunos medios de comunicación. Yo me quedé un poco sacada de onda por la forma en que vivenciamos ahorita esta ida de mi papá. Sin embargo, bien, o sea, el respeto y el amor, pues estará siempre y para siempre será mi hermana. Hoy en día soy una persona que está casada, tengo mi trabajo, tengo mis horarios, tengo mis cosas, y no, o sea, hasta ahorita no tengo literal ni dinero ni recursos como para lanzarme un fin de semana a ver en qué van, ¿no? Respecto a la herencia, no es un tema que hayan tocado ya con su padre, y tampoco lo piensan hacer ni ella ni su hermano, José Joel. Creo que sería una situación que mi propio papá tendría que revisar y que ver. Las cuentas ante nuestras propias cosas están claras, ¿sabes? Al respecto. Nunca ha sido la neta un papá que se ha sentado como a decidir en cuestión de herencias, regalías. Trabajé tantos años de mi vida para que la verdad, pero tampoco nosotros nunca hemos sido hijos. Digo, al menos te hablo de José y de mí, ¿no? Que al día de hoy ya sepamos en qué porcentaje nos vamos a quedar. Guau, fíjate que es muy complicado porque todo esto surge por una supuesta entrevista que Laura Núñez da a un periódico y lo retoma también un grupo de radio. Entonces, Laura Núñez dice que tiene a José José abandonado. Yo no sé si Laura dio esa entrevista o no, pero ¿qué les parece si juntos saludamos a...? Para mí seguirá siendo todos los días de su vida hasta que nos muramos, Laurita Núñez. Laurita, te mando un beso. Buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos y a tu magnífico auditorio. ¿Cómo estás? Oye, mi Laurita, ¿tú declaraste que José José estaba abandonado o no? No, corazón. Cuando lo escuchen en tu programa y contigo, se lo ven por hecho que es la única persona y a este programa tan bonito y tan decente donde yo tomo llamada. Gracias, Laurita. Laurita, ¿cuál es la realidad del príncipe? Porque no tenemos mucho acceso para saber de él. Yo sé que tú estás en contacto con él o con la familia o con alguien porque yo sé que el gran amor, digo, el gran amor de tu vida se llama José José y vives por, para y de José José y siempre ha sido desde hace muchos años. ¿Cómo está el príncipe, mija? Mira, está bien, se va recuperando muy lentamente, pero ahí va. Sí tengo contacto con él, hablamos muy seguido. Y pues ahí va. Lo que sí, ya que hablé con él, que fue antier, le escuché una tosecita ahí media fea a mi juicio y le dije, oye, por favor, que te revisen esa tos. No me gustó ahorita que estamos hablando. Le dije, acuérdate que se te podía ir un poquito la comida al pulmón y eso no me gustaría que te revisen. Me dijo, sí, lo voy aquí a decir para que me hagan una radiografía o algo que tenga que ver con un estudio del pulmón, porque si no, no me gustó su tos. De hecho, desde la vez que lo visité, ya le estaban dando cosas muy secas que todavía, a mi juicio, a mi juicio, lo aclaro, a mi juicio, no era conveniente. Claro, los médicos saben más y obviamente por eso está en tratamiento, ¿no? Pero aquí no me gustó la tosecita. ¿Está hospitalizado o está en casa, José? Está en un hospital y en casa no ha llegado a casa. Desde que se fue de aquí, nunca he estado en casa, ni en familia. Oye, Laurita, y perdón que te pregunte eso, cosas tan íntimas, pero ¿sí tiene un seguro de gastos médicos que cubra esto? Porque sabemos que es un dineral los hospitales ahí en Estados Unidos. Sí, la verdad yo no sé cómo le estén haciendo, pero no él no tiene ningún seguro. Por su alcoholismo no hay una empresa que le dé un seguro de este nivel. ¡Guau! Híjole, pues está grave la cosa. Laurita, te mando un beso. Gracias por tomar la comunicación y por favor, te lo suplico, que estemos en contacto y nos mantengas informados de la salud de don José José. Por favor, cuando gusten, gusten, repito, siempre que se escuche en tu programa es porque yo lo dije. Muchas gracias. Que otras publicaciones quieran decir que hablan conmigo, ni mentiras. Gracias, mi jovencito. Buenas tardes. Hasta luego, bye. Gracias. ¿Sabes qué? Es muy raro porque también depende del estatus legal en el que él está en Estados Unidos. Si es residente o ciudadano, por parte de Sarita, él tendría por ley que tener un seguro que te paga el Estado. Sí, exactamente. Yo creo que José, ya está viviendo allá, debe ser American citizen. Me imagino que es un americano, pero es lo que te digo. Tendría que tener un seguro, pero lamentablemente, bueno, ahora esto que dice Laura tiene también mucha congruencia, mucha lógica, que por su alcoholismo probablemente es muy difícil. Ninguna empresa le quieren dar alquita. Pero como ciudadano americano tienes el derecho de un seguro. A ver, tú, por ejemplo, eres residente. Yo soy residente y tengo que tener un seguro allá en Estados Unidos si no te cobran una multa, si no te multan. Ah, claro, porque tienes que... Sí, como ya los coches hoy también. Tú eres residente ciudadano y pagas impuestos, tienes que tener tu seguro, si no te multan por todo eso. Y que al final del día es para ti. Es que es un seguro para tu propio beneficio. Fíjate cómo son las cosas. Tú aquí en México, supongamos, tienes tú tu casa, tu departamento en Acapulco o en Cancún, ¿no? De la buena, ajá. O debo por decir algo, y te vienes tú a México, los cierras seis meses, pues los dejas todo apagado, ¿no? Claro. En Miami es forzoso que esté el aire acondicionado prendido. No hay manera de que apagues. No, pues voy a descansar. Nada, lo dejas, tienes que dejar el aire prendido. Sí, totalmente. Oigan, y voy a defender a Marisol por la pregunta que le hicieron de que si no ha ido a ver a su papá. Ella lo dijo ahí, no tengo esa solvencia económica para estar agarrando aviones a cada rato y lo a ver a Miami. Ahora, también entiendan, Marisol, tiene una vida aquí en México, tiene un esposo, tiene una casa, tiene hijos. Pues no se puede partir en 20. Yo creo que si ella tuviera el dinero, yo creo que hasta mejor se lo manda, porque no pueden juzgarla tan fuerte diciendo que por qué no va a ver a su papá. Es una acusación difícil. Y además, creo que Sarita como que no les comparte a nadie. ¿Dónde está? Bueno, de hecho, ellos no estaban enterados de que al final él se iba. Entonces, sí, no, no, no. Ni la mamá, mi hija. Nadie. ¿No te acuerdas que Sarita, la esposa de José, andaba, entraba al Memorial Hospital y al no sé qué, y al King, no sé qué hospitales allá, por todo Miami buscando a su marido? Sí. José, José. ¿Dónde está José? La llorona anda aquí o qué. ¿Dónde está José? No, lo preocupante un poco es que todavía siga en el hospital y no esté, como dice Laura, ya en su casa, ya con Sarita, con su hija, ¿no? Tú sabes que los hospitales te llenan de microbios, de bacterias, y aparte, es un asunto depresivo estar en el hospital, ¿no? Totalmente de acuerdo. Le deseamos lo mejor al señor José José. ¿Y qué? Que les voy a platicar. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.